hola muy buen día a todos hoy estamos aquí con en el especial de fin de año y esta vez una recopilación de varias de las cosas las mejores cosas que hubo en este 2016 así que bueno antes que nada antes de empezar con eso quiero por lo general no sé dar un gran mensaje ya que este año he conocido a gente bastante buena y que la verdad me ha ayudado mucho en esto de youtube ok en este caso algunas de esas personas son it's 2 gmc iam leo brands 21 cuando y play widow 109 supertaquero de omega play fin de youtube colten wright rapey también quiero dar las gracias por apoyarme en mi serie de half life ok como saben este año terminamos la serie de half life aunque antes de terminarla hicimos la presentación del canal y algunas intros que va a estar usando en esto en estos años ok que me quedan de youtube bastante sencillos que trata cosa empecé la serie de cómo editar como mochfixa donde voy a estar enseñando varias técnicas de grabación y de edición de todo eso estaba haciendo tutoriales como el de bandicam y todo eso también hice la tutorial de cómo descargar y instalar bled también hicimos un episodio de happy wheels ok creo que el único del año que más estuvimos haciendo la serie de bled the age of darkness estuvimos creando la nueva sección que es los mejores momentos en y un juego ok o lo mismo que tantos nubes en o jugando algo ok no 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 o no 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 ح directo navideño y aparte hice la introducción para fin de youtube ok también dice el primer la primera review de lo que me gustó dice bueno voy a hacer review y todo eso y pues bueno por último ya terminamos con el futuro eso que eso ha sido todo lo que he hecho en este año sin duda ha sido muy corto la verdad bueno por último les dejo con un saludo que me probamos un amigo de youtube así que vamos a ver no creo que hay muchos no sé qué decirte la verdad bueno sólo quiero decirte que de estos días ha sido un buen amigo no? hoy estamos como un amigo de verdad y bueno pues ya cuando jugamos y las cosas se ponen chido y bueno no fue chido sino que quedará chido en estas fiestas, en la última fiesta que es el último día de este año 2016 espero que el año 2017 te vaya muy bien en tu vida muy bien en tu canal bueno pues al igual que a todos los que estén escuchando esto y pues ya no se que decirte la verdad bueno pues eso es pienso de Timochi y pues espero que sigamos jugando hasta como casi todos los días que lo hacemos bueno pues espero que todos nos vemos hasta la próxima bye bueno en esta parte del vídeo quiero dejarla para el final y es que realmente quiero darle bastante gracias a ustedes por este 2016 que me han apoyado bastante en todo este tiempo empecé este año con 162 subs o 162 suscriptores y ahorita terminamos con 271 creo muchos muchos tal vez no tal vez vean así como muy poco pero para mí cada persona que se va suscribiendo es una parte más de mi vida ok? así que bueno creo que eso es todo por este vídeo y pues bueno ya se ves like, comentarios, sugerencias y nos vemos hasta la próxima este año se viene muchas cosas chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!